HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. Queremos saludar en este día tan especial a un hombre ejemplar, el mejor padre del mundo, él es don Santiago Fernández. Los saludamos con mucho cariño de parte de su yerno, nuestro compañero Gerardo Bustillo y toda la familia. Los saludan hoy que celebra sus 58 años de vida, su hija, sus nietos, si todos sus amigos le desean que Dios le permita cumplir muchos años más. De parte de su esposo Melvin Alvarado, que la ama mucho, saludamos a su esposa Johanna Alvarado, hoy que festeja sus 29 años, le deseamos un feliz cumpleaños hasta el barrio Cabañas en San Pedro Sula. Hoy se encuentra celebrando un año más de vida, la mejor madre del mundo, Marina Sánchez, la saludamos con mucho amor de parte de su hija, Atena, y toda la familia le desean que cumpla muchos años más, que Diosito la bendiga y que cumpla muchos años más de vida. Este saludo va con mucho amor hasta Catacama Solancho. Hoy festeja sus 8 añitos Pamela y Rachel, a ambas les deseamos un feliz cumpleaños de parte de sus padres, abuelos, tíos y primos. Muchas felicidades para Jenny Rosales, de parte de su hija, su mamá, su hermana y toda la familia, te desean muchas felicitaciones y muchos éxitos. Esta princesita hermosa hoy celebra su cumpleaños, ella es la pequeña Branny Janely Canaca Flores, hasta lloro, te saludamos de parte de tus padres que te aman mucho. Muchas felicitaciones a Marjorie Leticia Aguilar Corrales, que la pases súper bien, le deseamos de parte de todos sus seres queridos. Muchas felicidades, le deseamos a Tiago Cárcamo, que Dios bendiga tu vida, te deseamos príncipe, que te guíes siempre por el buen camino, que te haga crecer en estatura y sabiduría y que te permita cumplir muchos años más. Esta princesita hermosa hoy celebra sus dos añitos, te saludamos princesa Onise de Alicia Rodríguez, de parte de tus padres Emerson y tu mami, Yahaira y toda la familia, te deseamos que cumplas muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.